Saludos a la top media, mi disco es magenta Mujer, quiero amarte Arriba Y esto es La Ota Verde, Grupo Gris Y volvimos Con más sabor Para todo el país Grupo Gris Cuando me abrazaste vi que me mirabas y quedé pensándote Y somos amigos, pero estoy sincero, pero estoy gustándote Hazle la forma para hablarte de mi Que ahora estoy sintiendo algo fuerte hacia ti Siento muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer, quiero amarte Tú no estás sabiendo, pero tienes miedo que yo te rechace No piensas que jugaría con tus sentimientos No, 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 no Cuando me abrazaste, vi que me mirabas, vi que era pensándote Que somos amigos, pero tú es en serio, que yo te gustándote Buscaré la forma para hablarte de vivir, que ahora estoy sintiendo algo fuerte a ti Siento muchas ganas, tengo muchas ganas, mujer quiero amarte Tú no estás sabiendo, pero tienes miedo que yo te rechace No piensas que jugaría con tus sentimientos Quiero amarte Siento muchas ganas, tengo muchas ganas, mujer quiero amarte Tú no estás sabiendo, pero tienes miedo que yo te rechace No piensas que jugaría con tus sentimientos Siento muchas ganas, tengo muchas ganas, mujer quiero amarte Tú no estás sabiendo, pero tienes miedo que yo te rechace No piensas que jugaría con tus sentimientos No, no, no Saludos, vamos